Y el Martín Fierro, mejor director, es para... Para el ganador del Oscar, Juan José Campanella. Junto con Martino Zairelis, Camilo Antolini, Pablo Vázquez y Miguel Colón. El hombre de tu vida, Telefe. Segunda temporada de este gran éxito que ha sido filmado como en cine. Un lujo verdaderamente con Juan José Campanella a la cabeza en la dirección. Entrega por Aptra, Silvina Vicente. Bueno, recuerdo con nostalgia aquellas noches en las cuales los premios a la mejor labor periodística eran los más aburridos de la noche. Y bueno, quiero agradecer a Aptra, a Telefe, a todo nuestro equipo, a Guillermo, a Beto, a Mercedes, a los autores, entre los que me cuento.